Y el gusano, tío Ya he abierto la puerta ¿Quién eres? Aléjate de mi monstruo Te cortaré en mil pedazos Tranquilo, tranquilo Soy yo, Hans Hablamos hace un rato, ¿recuerdas? Hans? Hans es el hombre Mi hijo se llama igual Perdona, amigo Estaba delirando Creo que ya he perdido mucha sangre ¿Has conseguido el emblema correcto? Sí, he puesto el emblema Y se ha abierto una puerta en el muro ¿Podemos salir ahora? Estamos muy cerca de poder hacerlo, amigo Según la información que tengo Sobre estas mazmorras La habitación que he abierto Conecta con el castillo por el techo Tenemos que salir por ahí O sea ¿Pero cómo vamos a subir tan alto? Toma esto Es una semilla mágica Deberás plantarla en esa habitación Y robarla De esa forma crecerá Hasta llegar a lo más alto Entiendo Planto esta semilla en la habitación Y la riego Parece fácil Déjalo en mis manos Cuando la planta haya crecido Vuelve por mí Y nos iremos juntos Confío en ti A ver O sea Tienes un hijo que se llama Hans Pero te querías casar Con la señora Lucrecia No sé Señor Igual Se le Coco Es el padre Pero no estaba en la guerra Estaba ahí seduciendo a Lucrecia Plantar esta semilla roja en la tierra Ya está plantada Ahora tengo que regarla Para que crezca Pozo Casa Es lo único que se me ocurre Chica lista Venga Aunque el pozo Olía fatal Yo que sé Pues la regalemos con sangre Pego algo Sano Y con culito Y otro culito Otro culito piloto Vamos a intentar llamar a la casa Coger un poco de agua Ah Está lleno de sangre Bueno Quién sabe Quizá me sirva para hacer crecer la semilla Va a salir un mamá Comida Comida Ostras Que susto me has dado Que haces fuera del zurrón Métete dentro otra vez No Como no estés quieto Te voy a tirar el pozo ese de ahí Pero que digo Seguro que hasta te gusta No A ver Que quieres comer No tengo mucho para darte Una castaña No Un poco de fruta Una manzana Quizás No Caray Pan No Mira vete por ahí No pienso darte queso Dulce Dulce No tengo de eso Y si lo tuviera no te daría ni un trocito Dulce Que gusano más pesado Métete en el zurrón Anda Ya te daré dulce más tarde Y si usas el gusano en la casa A ver si Creo que no cuela No he visto el gusano Sí Si tiras para adelante sin mirar Lo normal es no ver Ya ¿Dónde vas? Pues a investigar a ver si veo dulce Sí Tiene pinta de ver una pastelería Aquí Un sweet paradise Tiene pinta de ver aquí abajo Dos Utilizar esta sangre Espero que funcione No ocurre nada Igual es que tarda en crecer Pues menuda faena Oh oh No te apó el señor No lo dejes ahí El señor va a estar más muerto que yo Tenía las penas cortadas No es por nada Ya bueno Pero llevabais siglos Yo que sé Señor Señor Despierte Ha muerto Algo brilla en su mano Ah mira La llave de casa Que raro Esta llave me recuerda mucho A la de mi casa Vamos a casa A oler ¿No? ¿Qué ha sido eso? ¿Mamá? Guarda Eh guarda 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 ¿O qué? Sí bueno Son tres monedas Tres monedas seguro Que las consigo de algún sitio ¿Qué hay? No vas a volver ya Yo creo eh ¿Seguro? Yo creo que no vas a volver Algo habrá que hacer En los aposentos Yo estoy casi seguro De que algo habrá que hacer En los aposentos Mira Hola buenos días Me está dando Un puto mal rollo Tú Tú ponte ahí Bien En medio Bien Si hay que absorber Un alma Que sea la mía Tú me vas a estar Escojonando No sé No las tienes equipadas Ah es que no hace falta Tener las equipadas Yo creo Solamente Hay que Tocar la puerta Utilizaré la llave Que tenía JF Mira Una tarta ¿Mamá? Me está dando El gusano a la tarta Esta tarta Tiene una pinta deliciosa Podría comer un poco Y recuperar fuerzas ¿No querías comer dulce? Pues ala Ahí tienes Ey come con cuidado Que te vas a atragantar Uy ¿Qué te pasa gusano? Ala Ahora caza mariposas Vamos Habrá que cazarla Ostras Ese gusano tan feo Se ha convertido En una mariposa Ya la seguiré después Mamá Despierta Mamá Hijo Mamá ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Tranquilo cariño Estoy bien Cuando te fuiste de casa Me puse muy triste Y caí enferma Pero ahora que has vuelto Ya verás Como me pondré bien Muy pronto Pero Pero ¿Cómo has llegado al castillo? ¿Y por qué está aquí nuestra casa? ¿Castillo? ¿A qué te refieres hijo? Al castillo del conde Lucanor ¿Has conocido un conde en tu viaje? Caray Qué importante Se ha vuelto mi niño No mamá Anda Mira lo que he hecho para ti Es un pastel de cumpleaños Gracias mamá Te marchaste tan enfadado Que decidí vender algunas cosas Y compré miel Harina y huevos Para que al volver Tuvieras una sorpresa No hacía falta mamá Fui un tonto al marcharme Estaba enfadado Pero ya no lo estoy Pero no podemos quedarnos aquí Tienes que venir conmigo Cariño Estoy muy débil Esperemos un poco ¿Por qué no pruebas la tarta? Ni de coña Es que ni de coña Comer un poco de tarta Ya te vas a morir Come toda la que quieras Cariño Es para ti Tienes que comerla Sí o sí ¿Qué me ha pasado? Me siento muy débil Aquí está tu mamaita Para cuidarte Mamá ¿Qué te ha pasado? Está sangrando ¿Esto? Nada Tranquilo Ni siquiera es mi sangre Estás muy débil ¿Por qué no comes un poco más de tarta? Es que estaba clarísimo Estaba clarísimo Sabes que no voy a dejar que te marches nunca más ¿No? ¿Y el mariposo? ¿Mamá? Así que solo volviste para robarme mi tesoro ¿No? No dejaré que te marches con él Pero señora Siga la mariposa Esto tiene muy mala pinta Tengo que coger esa mariposa Y subir por la planta ¿Qué me mata? ¡Que caja gusanos tú! ¿Qué? ¿Qué? No me responde esto Ay A por la mariposa Ya Yo estoy planteando esto Para ver por dónde voy Ahí Has conseguido una joya Con forma de mariposa ¡Ostras! La mariposa se ha transformado Con una joya Una joya al cogerla Uy Creo que debería salir pitando de aquí Cagando virutas Hans Cagando virutas Cagando bichuelos Come Anda Por si acá Corre que viene mamá Mamá es Lucrecia La de los loonies Por fin voy a salir de aquí ¡Ostras! Me tiemblan las piernas Bienvenido señor No Otra vez tú Señor Le pido mis más humildes disculpas Estoy terriblemente avergonzado Por no haberle detallado La última parte de la prueba Déjame en paz Ya no creo nada de lo que digas Quiero marcharme ya de aquí Ya no quiero ser Rico Ni conde Ni nada En ningún momento Fue mi intención mentirle Ocultar la información O ser rosero con usted Simplemente seguía órdenes Del señor conde Por favor Espero aceptar mis disculpas Gracias a la rey Terrenzo No acepto tus disculpas Sin más preámbulos Me gustaría que me siguiera Para presentarle Al señor conde Le espera en la sala principal Seguro que es algún otro truco De los tuyos Se lo prometo Las pruebas han terminado Sígame Se lo pido Por favor Hola hermosos No te puedes ir Es que le tienes que seguir El rollo Aquí al Para el filoeste Al pantalimón Por favor Sígame Al patronus Hombre mira Carlos Magno Hans Hace 10 años Hace 10 años Mi hija Lucrecia Tu mamá Conoció a tu papá Joseph Frey Se casaron Sin mi consentimiento Y tuvieron un hijo Tú Hans Mi mamá es Lucrecia Exactamente Mi hija Lucrecia Tu padre tuvo que ir a la guerra Y al regresar Quiso demostrar Que era digno de mi puesto Intentando pasar las pruebas Del castillo ¿Era el soldado De allí abajo? Sí Era él No lo he conseguido Por muy poco Pero ahora tiene todo mi respeto Por su gran valentía y honor Ay Pero que despistado soy Ha sido tu Hans Quien ha resuelto Todos sus acertijos Quien ha esquivado Todas las trampas Y quien muy valientemente Ha llegado hasta mí Tú eres el nuevo Conde Lucanor Pero Hijo Eres sangre de mi sangre Y además eres quien más se lo merece Al haber pasado las pruebas Y mamá Y mi perro Babas Ya no volveré a mi casa nunca más Tu madre Vendrá en breves momentos Y podemos traer a tu perro Si quieres Pero Hans ¿De verdad crees que echarás de menos Esa cochambrosa casa en la que vivíais? Alguien como tú Se merece vivir en un gran castillo Siéntate en el trono Hans Y conviértete en el nuevo Conde Lucanor No me fío a nada de estos dos Toda esta explicación Tiene más agujeros Que un caso suizo Que Lucrecia es mi mamá Y ese bicho que dejé ahí abajo Ni en broma No me pienso sentar en ese trono Hasta descubrir la verdad Sobre todo esto Enhorabuena señor Las pruebas ya han concluido Ha demostrado ser digno del trono Siente sin descanse Hostia que fumada tú No conozco a nadie Y ahora la carro magno El humilde camarelengo rojo Se pone sus pies ratoncillo Pero no hablan Hablará el conde Creo que me he perdido En tu explicación Siéntate hijo Y te lo explicaré todo Debe de estar agotado Tras las pruebas señor Creo que me he perdido En tu explicación ¿Y si me intento ir? Pues no creo que puedas No quiero Espera El conde Lucanor es falso Pero que dices Hans Me lo dice el anillo de serpiente Eres falso No eres el conde Lucanor de verdad Oh por favor Maldita vieja y su anillo mágico Justo cuando estabas a punto De sentarte Espera Explícame todo esto ¿Por dónde empezar? Hace cientos de años El verdadero conde Lucanor Al no tener descendencia Me pidió que buscase A un sucesor Así que preparé el castillo Con varias pruebas y desafíos Jóvenes de todos los reinos Vinieron a la llamada del conde Y de sonar una fortuna Claro está Pero ninguno fue capaz De superar las pruebas ¿Por qué no pusisteis ¿Por qué no pusisteis pruebas más fáciles? Eso le sugería al conde Pero una persona muy testaluda Y quería el mejor entre los mejores Los años pasaron Sin que nadie Consiguiera superar todas las pruebas Al conde El conde se hizo muy mayor Y enfermó Al ver la muerte cerca Y no tenía heredero Temía que fuera a elegir A cualquier incompetente Para el cargo Por eso antes de morir Llamó a una bruja del bosque Y mandó que lanzara Una maldición sobre mí Y sobre el castillo ¿Te obligo a estar aquí de por vida? No Miedo aquí para toda la eternidad Solo quedaría libre Cuando alguien consiguese Pasar todas las pruebas Y yo las he pasado Sí Tras varios siglos Recibiendo cada noche Innumerables caballeros Ladrones Soldados Buscafortunas Simples curiosos El único que ha pasado Todas esas pruebas Ha sido un niño pobre De tan solo 10 años Increíble Entonces Toda la gente que he conocido Esta noche Todo sobre mi familia Mi padre Mi madre La maldición Juega En tus recuerdos Esto no mentira Tengo una última pregunta ¿Qué pasaría si me siento en el trono? Mi maldición se rompería Pero habría... Porque habría acabado mi cometido Pero tú quedarías atrapado en el castillo Para siempre ¿Para siempre? Pues menudo plan Pero sería rico Claro Y podrías hacer con el dinero Lo que quisieras Pensé que estás cansado De ser pobre Sí, eso es verdad ¿Pero y mi mamá? Si hicieras ser un nuevo conde Y liberarme Estaría en deuda contigo Y... Bueno Podríamos hacer un pequeño trato Al respecto Ya sabes todo lo que yo sé De ti depende de decidir Si quieres romper mi maldición Deberías sentarte en el trono Si por el contrario Quieres materte Detrás de él hay una salida Empújalo y estarás fuera Yo me piro Estoy harta de no ser rica, tío Pero... ¿Para qué quiero ser rica? Si voy a estar en... Encerrada en un castillo Sin poder hacer nada Puedes pedir a Amazon No creo que haya Amazon aquí Ahí te quedas Ha sido un placer conocerte, Hans Igualmente, Patronio Adiós No puedo guardar Se guardan los cuervos No hay cuervos Yo me largo O sea, es que ni de coña Guardar alma Ay, mi cabeza He vuelto He conseguido salir del castillo Habrá sido todo un sueño Ese cuervo otra vez ¿Qué es lo que quiere? Oye, cuervo Me duele la cabeza ¿Qué quieres? ¿Que mire la tumba? Vale, vale Vamos a ver qué pone aquí ¿Josep Frey? Joseph Frey es el nombre de mi padre Mi padre está muerto Mamá siempre me había dicho Que estaba en la guerra Que algún día volvería Patitos normales Una cabrita No me acerco mucho Hola Está durmiendo profundamente Mejor no lo despierto Unos guardias Oye, niño Estamos buscando a hombres Para ir a la guerra ¿Tú conoces a alguno? No, por aquí solo hay viejos o niños Lo mejor es que vayan hasta el pueblo Oye, ¿y no sabrás Quien cuida a estas cabras? Las cabras se cuidan solas, señor Hay uno nota en el árbol, sí Sí, creo que sabe Que se está reclutando gente Que le dimos al principio del juego Pero bueno, vamos a leerlo otra vez Por si acaso cambiará Todo aquel mayor de 15 años Tatatín, sí Parece que han mandado a alguien Para recoger lo de ayer Qué caballo más bonito Pero ¿dónde estará aquel burro? Es verdad Que habrá sido del burrico Mira, Babas Babas ¿Saliste a buscarme? Gracias, Babas Tenía muchas ganas de verte Oye, ¿cuidaste de mamá Como te dije? Así me gusta Pues venga, vamos a verla Que seguro que está preocupada Desfiladero maldito El bosque del ahorcado El desfiladero maldito Qué lugar más agradable ¡Ostris! Es el comerciante Ahorcado El chaval pasa En plan No quiero saber nada Un bonito cervatillo Mira, la vieja La vieja pendeja Hola, hijo No habrás visto Mi cerdo, ¿no? Cuando iba para el mercado Se me escapó Corriendo por ahí arriba Le encanta este bosque No me lo explico Lo siento No lo he visto Ay, qué trabajo Me da este puerco Ni que fuera mi propio hijo Guiño, guiño Codazo, codazo Patada en la entrepierna Deja para casa Niño, por favor Por aquí era, ¿no? No sé Si era por ahí o por abajo No quiero ir al pueblo ahora Quiero volver a casa Y ver a mamá Pues no era por aquí Al pueblo no fuimos Al principio, yo creo No sé si se podía o no Pues nos hemos pasado el juego Quiero ver si mi mamá está en casa O se ha muerto ¿Ves? Cuatro horas Lo que te dije Mamá, he vuelto Mamá Hans Anda, ven aquí A ver si es contenta Mamá, perdóname Tenías razón Aún soy muy pequeño Para irme de casa No te preocupes, cariño Si ya sabías que eras tonto Nunca más te voy a desobedecer Y pienso ayudarte En todas las tareas Y ya no te volveré A preguntar más por papá Hijo, sobre tu padre Tengo que decirte una cosa Ya lo sé mamá Vi su tumba en el bosque Joseph murió en la guerra Cuando eras muy pequeño Y no quise decirte nada Perdóname, hijo Estoy bien mamá No te preocupes por mí Ya tengo diez años ¿Recuerdas? Mañana me da un Pokémon ¿Te gustaría ver Qué cosas he traído De mi aventura? Claro, enséñamelas Pues mira He conseguido tres castañas Castañas Podemos hacer castañas asadas Para cenar Con el frío que hace por la noche Nos calentaremos las manos con ellas Por aquí tengo tres manzanas Pues mira que bien Justo hoy me apetecían Unas buenas manzanas frescas Buen trabajo, Hans Mira, he traído dos panes El pan es lo que más alimenta, cariño Buen trabajo Nos pondremos bien fuertes He conseguido un queso El queso fundido está riquísimo Hoy nos vamos a chupar los dedos Ya verás Mira mamá, he traído un espejo Ay, qué pelos tengo Lo pondremos en la pared Para ir guapos al pueblo Mira, he traído doce velas Las había por todas partes Caray, no sé qué hacer con tanta vela Podríamos venderlas en el pueblo O montar una tienda También he conseguido esta red Se llama Caza Mariposas Creo que con esto Te vas a divertir tú más que yo Mira mamá, es un anillo mágico Me lo dio una señora A cambio del bastón Bueno, igual ahora ya no funciona Y esto Parece muy valioso, Hans Seguro que podemos conseguir Un buen dinero por él En el mercado del pueblo También he conseguido Siete monedas ¿Cuánto dinero, hijo? Estoy muy orgullosa de ti Aunque espero que no lo haya robado, eh Y mira, esta joya estaba escondida En una mazmorra muy asquerosa ¡Ostras! Pero esto es muy valioso, hijo Oye, espero que no se lo haya robado a nadie, eh Pero la verdad es que si la vendemos Nuestros problemas de dinero se acabarían Pues eso es todo Ya no traigo nada más Caray, cuántas cosas Pues creo que con todo esto Podremos comprar en el pueblo Algunos dulces ¿Qué me dices? ¡Yupi! ¿Ves? Y ya no rico Y se vuelve con su mamá A final feliz ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya?